Bienvenidos a un nuevo episodio para VideoSB. Gracias por estar pendiente de nuestros videos, te deseamos un hermosísimo día. En este video verás la reacción de un médico español en el momento que conoció el Hospital El Salvador. Antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas. Es admirable la labor del presidente Nayib Bukele y su gabinete de gobierno. Nayib Bukele ordenó restaurar todos los hospitales del país y construir nuevos hospitales modernos. Entre los nuevos hospitales se encuentra el Hospital El Salvador, el cual es el más grande y moderno de Latinoamérica. Romeo Rodríguez, el ministro de Obras Públicas, ha realizado una excelente labor al dirigir esta entidad de gobierno. Asimismo, es bueno mencionar el buen trabajo que realiza el ministro de Salud, Francisco Alaví. Todo el gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele ha trabajado en completa coordinación. Es maravilloso ver los alcances que ha logrado el gobierno del presidente Nayib Bukele en el país. Sin duda alguna, por eso se ha ganado el primer lugar en la lista de los presidentes mejor evaluados del mundo. Nayib ha mejorado la seguridad, la inversión, la economía, la salud, la educación, etc. En este video queremos mostrarte el avance que se logró en salud al construir el hospital más grande de Latinoamérica. Te mostraremos la impresión de un médico europeo que da su opinión del nuevo hospital. Por lo que hemos visto hasta el momento nos parece absolutamente impresionante. Estas capacidades de despliegue y estos medios que cuentan en su hospital ya quisiera haberlos tenido yo en el pico de la pandemia en el sur de España. Gracias por ver el video.